La Capilla de San Antonio Acá estamos en esta capilla, capilla de San Antonio. Como pueden ver ahí está el cartel. Está cerrada la capilla. Acá los fieles les dejan ofrendas, fíjense. Acá fíjense, hay viejísimo alquive. Vi acá que había un edificio muy grande. Vamos a ver qué es lo que es. Tiene una construcción muy buena, vean, con ladrillos con ventanas muy lindas. Aparentemente esto ha sido una escuela. Tiene todo el aspecto de haber sido una escuela. Muy importante. Vamos a revisar. Está bastante vandalizada. Como está a la vera de la ruta, esto la gente lo vandaliza. Nunca voy a entender por qué, pero bueno. Así es la vida. No hay ninguna inscripción, nada que diga el nombre. Se siente un olor muy fuerte a aguano de murciélagos. Miren los mosaicos, los pisos de buena calidad. Una construcción muy importante. La picardía que esté así abandonado esto. Vamos por acá. Acá tenemos piso de madera. Fíjense. Vamos a seguir por acá. Acá se ve que había un baño. Un viejo baño. Los techos, miren, están bastante bien. Están bastante bien las paredes. Había que hacer un recondicionamiento, pero no se lo ve tan deteriorado. Miren acá. Qué salón principal. Sí, esto tiene que haber sido una escuela, vean. Estas son las aulas. Una, dos. Este sería el salón principal. Se formarían los chicos. Vamos a ver los actos. El edificio está cubierto de guano de murciélagos. Acá podemos ver. Este seguramente era otro salón. Miren qué salón amplio. Vamos a continuar por acá. A ver aquí. Acá es como una cocina, no un lavadero. Aquí también salían las comidas para los alumnos. Sería una escuela bastante importante. Aquí se cocinaría o se lavaría, no sé. Continuamos por acá. Miren que grande es. Miren que grande es. Y estos serían los baños para los alumnos, posiblemente. Ajá, acá están los baños, miren qué baño es importante. Por supuesto le han robado todo, no ha quedado nada en pie. Fíjese, no ha quedado nada en pie. Es romper por el solo hecho de romper, nada más. Es algo que nunca lo voy a entender. Una escuela muy bien puesta. Tirada al costado de la ruta, vean. Acá tiene, seguramente había un parque grande. Ahí está un estante de agua. Muy bien. Nos vamos de esta escuela abandonada, de la cual no sabemos el nombre. Pero seguramente ha sido muy, muy importante en su momento. No es tan vieja. Yo calculo que debe tener 70 años. 60, 70 años. Tal vez menos. Con poco dinero, tal vez se podía restaurar. Una verdadera pena. Escuchen el ruido de los autos, acá nomás está la ruta. Muy lindo periódico. Muy lindo periódico. Una picardía. Un hallazgo más. Muy cerquita. Vamos a continuar con nuestro viaje. Hasta luego. Nos estamos aproximando a otra estancia, o otro casco, que está abandonado. También tengo un 90% de seguridad que está abandonado. Por supuesto, entonces, tengo una cierta seguridad de que esto está abandonado. Ya estamos cerca. Acá ya estamos en la entrada, a ver. Como les decía, esta es la entrada a la casa. Ahí está el portón, ¿ves? Fíjense. Esto está totalmente abandonado, vean. Miren lo que es. Ahí está la casa. La antigua casa. Muy vieja. Vamos a ver si podemos entrar. Ahí estamos encontrados. Y ahora, con mucho cuidado, tenemos que ir caminando por acá. Ustedes saben que estos lugares son... Son peligrosos. Son pozos. Puede haber serpientes. Acá puede haber cualquier cosa. ¡Wow! Acá está la casa. Mirá. Esta es la casa. Esta totalmente cerrada. Totalmente sellada, vean. Va a ser muy difícil entrar. No creo que podamos... Está. No. 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 La casa es muy vieja, muy antigua, como lo imaginábamos, totalmente abandonada, pero no podemos entrar. Ahí la tienen. Muchos años, muchísimos años, pero imposible de entrar. Acá hay una ventana, un poco de tiros, pero no se puede, no hay forma. Vean acá como han cerrado todo, con candado. Imposible de entrar. Bueno, nos tenemos que ir. Lamentablemente, allí va la exploración. Eso es así, a veces se consiguen cosas y a veces no. Vamos a ver por acá, a ver si esta ventana, por acá podemos meterla. A ver, vamos a ver. Acá hay una cortina. Ahora vamos a meter la cámara. Fíjense. Acá, en este rincón. Es cuando me han cambiado todo con barro. Vean, hay una ventana que está tapiada también. Bueno, ya nos vamos.